¡Adiós! ¡Adiós! ¡Qué difícil es decir que así no puedo seguir y que es otra la que quiero! No sé cómo antes pude tantas veces yo decir que te quería ¡Qué pronto que se olvidan las palabras que hace un tiempo fueron mías! ¡Adiós! ¡Es mi último adiós! Mis caricias y mi voz se confunden con tu pena Ya basta de fingir, ahora sobran las palabras Llegó la hora de decir adiós ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Qué difícil es decir que así no puedo seguir y que es otra la que quiero! Tal vez estés pensando que al irme quedes sola y sientas miedo No podría estar mintiendo noche y día al decirte que te quiero ¡Adiós! ¡Adiós! Es mi último adiós Mis caricias y mi voz se confunden con tu pena Ya basta de fingir, ahora sobran las palabras ¡Llegó la hora de decir adiós! ¡Adiós! ¡Adiós! Nuestro amor se terminó Ya no quiero oír tu voz Ni tampoco oír tu llanto ¡Adiós! ¡Qué difícil es decir que así no puedo seguir y que es otra la que quiero! ¡Adiós! ¡Es mi último adiós! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!